Vuelvo a pesar de los errores De tantas intrigas y rencores Vuelvo a pesar de mis angustias A pararme enfrente de mis dudas Vuelvo a pesar de que la vida canse A salir inmune de este largo trance Vuelvo y a pesar que digan lo que digan Nunca entenderán el punto de partida A pesar de que me han hecho a un lado Vuelvo y aún estoy parado Sin saber si hice lo correcto Vuelvo y peregrino en un desierto Vuelvo a perdonar y a ser perdonado Si es que me perdí y anduve muy mareado Vuelvo sin saber que puede suceder Si cambia mi destino, lo absurdo es el camino Con paciencia rescatar mi historia Vuelvo a pesar de mi memoria Despertando aún de mis comienzos Vuelvo a valorar los desencuentros Vuelvo a pesar de mis debilidades Sin sentido orgullo de todas mis verdades Y al hacerme amigo de las consecuencias Que me dicen hoy, mejor es la pudecia Vuelvo sin juzgar a mis agresores Sin desmerecer sus ambiciones Vuelvo a pesar de mis amores Vuelvo a pesar de mis silencios Vuelvo a pesar de sus dolores Vuelvo más mortal ilusionado A cruzar el puente a mar y ser valiente Vuelvo a pesar de todo lo prohibido De tanta cizaña que opaca los caminos De tantos mandatos y lo que te digo De las ocasiones y noches que he vivido Yo vuelvo Vuelvo